Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tu eres fiel y nunca cambiarás Que tu espíritu me guíe sin frontera Más allá de la barrera A donde tu me llames Tu me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin frontera Más allá de la barrera A donde tu me llames Tu me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Por no ser pectoral Tu me llevas más allá de lo soñado Y yo la llames Tu me llames Tu me llevas más allá de lo soñado Gracias.